Entra el baño por favor Ya, me voy al baño No, pero pará ¿Puedo entrar así? ¿Vos sí? ¿Vos sí o yo no? Es el agua fría de la cocina y esta es el agua fría del bañito Y acá estoy viniendo desde la bomba Cuadra no tengo, entonces Esto es para los de más de 40 ¿Más de 40? Más de 40 ¿Sabes lo que estoy usando el cuadra? ¿Qué? Un CD ¿Cómo les va? Tenemos un temita A ver qué piensan ¿Se puede hacer esto? Ya tenemos acá todo revestido Como ven, ahí está la claraboya Y la idea era poner una tele acá Pero le estoy diciendo a Diego que Esto es un pasillito Porque acá abajo Va a estar la cama El tanque de agua Y la cama arriba Entonces, tengo que pasar por este pasillo Si paso por este pasillo Y acá todo esto va a ser mueble para guardarropa Me va a molestar la tele acá atrás Se me ocurrió Que la tele esté guardadita acá arriba Desenganchamos acá Y la tele Baja Gran idea Y bueno, buscaremos un enchufe para ponerla acá Cuando nos vamos a pasear Sacamos el enchufe Arriba y la enganchamos ¿Sabes? Y la verdad que me parece que no nos jode para nada ¿Sabes qué va a ser lo más difícil? ¿Qué? Que me haga tu, 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 tu Cuando se mueve Bueno ¿Qué dicen? Díganme qué opinan ¿Es viable o es una locura? Chicos, chau Bueno Bueno, ya quedó La repisita bendita Que yo quería Y acá gracias a Mankeeper Está hecha Se dieron cuenta, ¿no? De estantes Para que nada se caiga Y después acá No sabemos si va a ir una varillita O una sovita ¿Sabes que me acabo de acordar Que creo que tengo una de aluminio? ¿Va a gustar? Que haría más linda Sí, me gusta ¿Qué le está pasando ahora? Látex Pensaban que era pintura Para base de madera Látex Porque teníamos látex Y usamos lo que tenemos Como todos Los brazos, ¿no? Te miran Mirá, mamá, ¿qué dije? Después me baño Porque seguro me voy a manchar Porque yo pintando Soy medio desastro Pero me gusta Me gusta pintarme ¿Seguimos pintando? Sí, dale Porque si no No terminamos más Pero ya está Bueno Nuevo día Y acá estamos Miren Qué maravilla ¿Qué tal, Luisito? ¿Qué tal? Estoy pensando ¿Sabés qué? ¿Qué? Antes que hables ¿Qué? Ahora bajó la temperatura Como verán Salimos de la pileta Porque hace mucho calor Ahora Ahora Son las siete y media De la tarde Veintiocho grados Nos dice el termómetro No, para Veintiocho siete Veintiocho siete El termómetro Así que No saben lo que fue hoy Treinta y cinco grados Y acá ¿Qué vas a hacer? Estoy queriendo empezar A dividir la parte Del banitori Esto está suelto Te va a ir acá Y no tengo nada De derecho Ni de referencia Así que estoy usando La escuadra del piso Y Escuadra no tengo Entonces Esto es para los demás De cuarenta ¿Más de cuarenta? Más de cuarenta ¿Sabes lo que estoy usando La escuadra? ¿Qué? Un CD La caja es perfectamente cuadrada Entonces Lo uso de escuadra Hace rato Pero estoy usando la escuadra En realidad Qué bueno Para que de vuelta del brazo Porque se me está calablando Dale Dale ¿De vuelta? Ya nos acomodamos Listo Bueno ¿Y sabés qué? Esto Que estás haciendo Es una manera De poder hacer El antebaño ¿No? Exacto Es donde va el banitori El antebaño Y bueno El calefón Va a ir ahí adentro también Pero vení, vení Mirá Para los que dicen Que yo no hago nada Bueno Nadie dice que no haces nada Nadie ¿O no? Nadie ¡Tin! Bases Fondo No, no es fondo para madera El fondo para madera Gente Ocho mil Entre ocho mil Y diez mil pesos Así que teníamos látex Amigo Y quedó un poco de látex Le estamos dando con látex Para darle una base Para que después no chupe tanto la pintura Pero miren lo que quedó acá Esta estantería hermosa Las casas no se van a caer Y después acá Creo que le vamos a poner algo Para que tampoco se caiga Y Mirá Mostrá la base de la cama Está desarmada a media hora Pero ya tiene su lugar Ya tenemos base Ya tiene su lugar Va tomando forma Va tomando color Un lujo Bueno y ahora vamos a seguir con eso Antes que se haga de noche Y A ver que sale Bueno como era entonces esto Ya estoy Mirá La escuadra Ahí Marco arriba Y la pared va a estar en la escuadra Con El piso Que es lo que me interesa Dice de acá Parece retorcido Hacia afuera Pero sabes que es el video Sin embargo Igual está torcido el colectivo También un poquito Sin embargo yo lo veo de acá Miren como voy adelantando la apertura Sí Esto va a ser el antebaño Antebaño Bueno ahí va a estar la bachita La Para El calefón El calefón ¿Qué más? Nada el calefón Cosa de limpieza La bomba de agua Y de este lado va a estar El cubículo de ducha Y el inodoro Hacia allá Para no tener que sacar el inodoro Como nos pasaba antes En la casita El poti Tírame un poquito la cabeza Así me tapas la luz No Te estoy jodiendo Encima Que estás con dos manos Ahí voy a ayudarte Ahí vamos Muy importante esa pared ¿Qué te crees? La suerte ¿Qué pasó? La suerte Los caños de gas por ahí Entonces Entonces Esto Va a ser Deja de dar el culo Entonces Esto va a ser La pared Que va a dividir Del baño Al habitazo El primer piso que hay El piano Sí La terraza en el segundo Se me cayó la brocha Entera Adentro ¿Cómo les va? Hoy día Muy productivo Miren cómo estamos Ya pusimos las butacas Para presentarlas Para ver el tamaño Que vamos a tener acá Que va a ser Un mini Un comedor Y Miren dónde está Mi loco Todo lo que hicimos A ver Si yo lo muestro De lejos Me parece que se va a notar más Esa va a ser La división De El baño Donde Va a ir la ducha Y va a ir el poti Y de este lado Ahí Tenemos la división De lo que va a ser Como Un antebaño Para no tener que usar El inodoro O la ducha Si alguien se está bañando Te podés ir Y lavar los dientes Acá aquí está todo Y lugar para guardar Las cosas de limpieza Vamos a mostrarles Ahí estamos ¿Qué estás haciendo Dieguito? Y ayer pusimos esto Y nos dimos cuenta Que tiene que ir 10 centímetros para allá Así que estoy sacando La La pared Para correrla 10 centímetros Hacia adelante ¿Pero por qué? Porque ahí está El cubículo de ducha Y como que entraba Muy justito ¿No? Entraba muy justito Porque queremos hacer Una idea de puerta Que ya les vamos a mostrar Cómo es Que Se use para dos lugares La puerta Está perfecto Y otra cosa que hicimos Que está buenísimo Es Miren El cubículo Donde va a ir Nuestra cama El tanque Que ya lo mostramos Cómo se ponía Y algo muy importante Esto Acá sellamos Todo con Espuma poliuretánica Todos los bordes ¿Sí? Por las dudas Lo que no son Es muy grande Muy rápido Que se me hace tarde No quiero perder El tiempo Y decirles Lo que siento Voy a filmar Cada momento Transmitirle al mundo Lo que pienso El viajar Acá estamos Acá estamos Ahí tapé la luz Vamos a cerrar el baño Dividir el baño Terminar de ¿Ven? ¿Qué es lo que tengo? Vamos a cerrar el baño Sí Atención Y a terminar De pintar esto Me falta una puntita Ya nada más Estaba queriendo ¿No? Sí Qué amplitud Que da el blanco Me encanta Sí Reagranda Muy bien Y bueno Vamos a comentarles Esto es látex Porque el fondo Para la madera Es muy caro Y mañana Vamos a encintar todo Y vamos a pintar con sintético A pintar con sintético Y pistola de pintar Esta es la parte del baño Muy parecida a la rodante Entra al baño por favor Ya me veo al baño No pero pará Puedo entrar así Vos sí Mirá Vos sí Yo no Pero está perfecta Y acá es la ducha Claro Y acá es para Y acá es para Es el poti Exacto Potiloco Qué maravilla Bueno vamos a seguir armándola Y vamos a ver qué queda Lleito Pará ¿Qué pasó? ¿Vos te acordás Las medidas Que tiene El baño El antebaño Para decirle a la gente Porque No sabemos El baño Bah yo no lo sé No me acuerdo El baño tiene Para saber lo que estás haciendo 1,28 De adentro a adentro Por 80 Así es la laguna 80 1,28 por 80 La puerta La puerta Que quiero que veas Ajá Que yo entro perfecto Obviamente tengo que recoger los hombros ¿No? Sí Tiene 45 Ok La vertu La de la casita rodante ¿Cuánto tenía? Creo que tenía 40 Puede ser 40 Sí porque entraba Un 84 Así tiene Perfecto Ahora estoy haciendo Esta parecita Del Del vanitorio Esta Que Le vamos a hacer una puerta Que haga Y cierre Con esta pared Por si hay gente allá Y no quiere Cambiarse en la habitación Esperás que ahí Justo tapaste la luz Quédate ahí Más allá Ahí Perfecto Un poquito más Ahí Esto Lo de la puertita Entonces Lo de la puerta Es así No me quiero mover Ahí Ahí Viene así la puerta Y hace así Y cierra En esta pared Sí Del vanitorio Con lo cual Si vos te querés cambiar Vino gente a tomar mate Y vos te fuiste a bañar Y te vas a cambiar Salís del baño Abrís la puerta Y la puerta Cierra El paso a la habitación Vos te podés cambiar tranquila Y le decís yo Y después sales Qué buen tip ¿Entendéis? Perfecto Una gran idea Bueno Después vamos a mostrar Cómo queda Esa otra parecita Miren mis manos Yo cuando pinto Soy un desastre Chicos Eso que estás poniendo ¿Qué es? ¿Una solera O un montante? Esta es una solera Los que son como una U Son soleras Y los que tienen como un rulito Ahí adentro Se ve Claro Ese es un montante Esto es un montante Estos son verticales Y esos son horizontales Perfecto Y eso no es para delimitarla A otra parecita Del vanitorio Va a quedar un pasillo De 60 centímetros Así que folla Podemos engordar Voy por el ruido Acá tenemos la salida del tanque Que tenemos abajo de la cama Estamos abajo del colectivo Vamos a llevar la manguera Todo por el larguero del chasis Hasta allá adelante Adelante de la rueda Que es donde va a estar la bomba Estamos en la instalación De el termotanque Que no es termotanque Del calefón El brand metal ¿Verdad? No solo del calefón Sino de toda la instalación De agua La fría La caliente Ah, claro Y acá tomando la altura Del calefón Que va a ir acá adentro Y distribuyendo para el vanitorio Y para la cocina Así que Estamos con el agua Para poder liquidar La parte de agua Ya hiciste el agujero Abajo Para pasar la manguera La manguera negra Sí, después les voy a mostrar Cómo cruza por abajo Del colectivo La instalación de agua caliente Para el lado de la ducha Hace un calor Así que sigamos Está interrumpida la cosa, ¿no? Ayer no pudimos hacer nada Nada Que gente que vino a tomar mate Que la tía que llegó de Buenos Aires Que esto que el otro Nada Cero Así que hoy Estoy atrincherado acá adentro No salgo ni Que me suene el teléfono Visita Una pregunta Vos ahí Ese va a ser el agua Que va a ir al baño Y por eso estás poniendo Una agarradera Una grampa Para que venga Para este lado también En realidad Lo que estoy haciendo Es ahora sostenerme Claro, esta va para la cocina Por eso va a la cocina Esta es el agua fría de la cocina Y esta es el agua fría del vanitorio Sí Y acá estoy viniendo Desde la bomba Para que quede adentro de la pared ¿Ves? Sí Acá va una T Que la salida de arriba Va a la entrada del calefón Perfecto Y esta es la bajada del calefón Y también va a ir a la cocina Y también va para abajo A la ducha Perfecto Bueno, y ahora Cuando no tenés pistola de calor Porque se te rompió Se te quemó Una bronca Pava eléctrica Agua caliente para esto Para colocar esto Con el... Es lo único Hay que calentarlo Para que ablande Y para que entre bien No es lo que más me gusta Pero la pistola de calor Se me rompe Jarrito amigo Jarrito amigo Agua sucia Miren el agua De la falda Cómo sale acá Es una vergüenza Ahora voy a llamar a la cooperativa Aparece té Y ahí hablando Listo Perfecto Perfecto Y ahora eso ¿Dónde lo ponés? Esta es la del agua caliente ¿Cuál, Pitu? Perdón Acá acabo de poner esta Que es la que viene caliente Del calefón Sí Va a entrar acá Para la cocina del banitori Y va a seguir hacia abajo Para ir a la ducha Perfecto Todo esto va a estar tapado Con un mueble ¿No es cierto? Sí Ahora porque estoy Por ahí alguien piensa Que queda todo así Como a la intemperie Pero no Está tapado por un mueble Y lo bueno Que si alguna vez pierde O pasa algo Lo tenés cerca El acceso Para arreglar cualquier cosa ¿No? Sí Y si estoy apurado Para irme de viaje ¿Queda la intemperie? Bueno, sí también Pero no En este caso Va a quedar cerradito Porque ya sabemos Que ahí va a ir el banitori Y allá va la mesada La ladera y la mesada Esto lo estoy haciendo Solo para sostenérmelo Porque ahora tengo que poner Una esté acá Listo Listo Sostenido Y yo puedo trabajar Perfecto Si les gustó el video Por favor Suscríbanse No cuesta nada Es gratis Y además nos ayuda a nosotros A seguir quedando contenido Y si obviamente Les gustó mucho Compártanlo Porque está bueno Compartirlo Déjenos En los comentarios Que les pareció este video Y muchas, muchas, muchas Gracias por llegar Hasta el final Los queremos Acá está el medidor De tanques de aguas limpias Medidor de aguas De aguas Tancas grises Hay instalaciones De tanto 220 Como de 12 volt Así que Vamos a darle el toque Vamos Dale Quedan muchos caminos Para que recorramos Siempre viajando juntos Con el mate en la mano Paisajes muy hermosos Que siempre te mostramos No dando donde sea Paisajes muy hermoso Paisajes muy hermoso